¡Suscríbete al canal! 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 Amigo Omar Rojas, el exguerrero de Oaxaca, que bueno, el equipo de Monclova son los dos equipos que ya están invitados a los playoff. Enseguida está el equipo de los Toros de Tijuana y el equipo de los Vaqueros de la Lagula en un, dos, tres, cuatro. Y en el quinto lugar, los Álvaro Rojos del México, que puede hacer, pues de cierta manera, pues la hombrada. Pablo. Exactamente, ahí tenemos las imágenes de lo que son los, el standing de la zona norte, como lo decías. Monterrey y Monclova ya amarraron. Tijuana ya se metió en esa tercera posición importantísimo para los Toros de Tijuana. Ya estar prácticamente asegurando puesto de playoff y no tener que batallar con esto de juego de eliminación directa. Los Vaqueros de la Laguna también le dieron una sopa sabrosa a los Diablos Rojos del México y se alejaron seis juegos. Ahí está la cuestión. Los Diablos tendrían que ponerse a tres juegos de distancia o menos de los Vaqueros Laguna para poder amarrar este juego de eliminación directa. La tienen muy complicada y sobre todo ya son solamente diez los partidos que le restan a esta temporada. Algunos tienen nueve, por ejemplo, Guerreros tiene diez porque tiene un juego pendiente contra Puebla, que sí se va a dar porque cierran Pericos de Puebla. Y los Guerreros de Oaxaca, Aguascalientes, Saltillo y Reynosa, pues prácticamente están eliminados. Ya están eliminados. Vámonos al standing de la zona sur, que es lo que está sucediendo en la zona donde se encuentran estos Guerreros de Oaxaca. En primer lugar para el equipo de los Leones de Yucatán, que de cierta manera lo habíamos comentado, siempre en los primeros lugares junto con el equipo de los Pericos de Puebla. Pericos de Puebla están al toma y daca con Yucatán para poder ocupar el primer lugar. Ni uno de los dos, dénlo por seguro, Pablo, que se quieren enfrentar a estos Tigres. Ni uno de los dos. Así es que... Ahí es la... Ahora sí que el motivo de buscar la primera posición. Es correcto, sí, sí. El tratar de no eliminarte en las semifinales contra los Tigres de Quintana Roo. Ahí están, están. Y chécate nada más. Y bueno, pues en tercer lugar ese Quintana Roo, que bueno, de ahí nadie lo va a mover de esta tercera posición. Y enseguida el equipo de los Piratas de Campeche. Cualquiera de estos dos, ahora sí, Yucatán y Puebla, quisieran enfrentarse al equipo de Campeche. Enseguida Veracruz, que le quita ya ese quinto lugar al equipo de Oaxaca con 40 ganados, 62 perdidos. Oaxaca, Tabasco y Ciudad del Carmen, pues ya totalmente eliminados de los play-off en este año 2017. Cuatro invitados de la zona sur, dos invitados todavía del equipo de la zona norte. Y veremos quién serán los dos invitados de la zona norte. Pablo, así es que emocionante ahorita el stand-in tanto de la zona norte como de la zona sur. Otra de las cosas. Adelante, Pablo. Después de todo lo que ha sucedido con estos guerreros de Oaxaca, los números del Houston Jiménez, que venía haciéndolo por lo menos jugando arriba de 500 hasta hace un par de semanas, pues cayeron. 43 perdidos y 35 victorias para el Houston Jiménez, que se agarró un equipo prácticamente en la última posición. Todo lo que inicia mal, termina mal. Y aquí en este caso, pues habrá sido Enrique Che Reyes, el manager que llevó al entierro del equipo de los guerreros de Oaxaca, o es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace años, pues de cierta manera con la administración y contratación de jugadores. ¿Qué es? ¿Qué está fallando con guerreros de Oaxaca? Y otra de las cosas, porque también eso, los refuerzos parecían al final iban a estar... La verdad es que hay que decirlo, aquí tenemos los números. Brett Harper bateando para 290 en los últimos 10 partidos con 9 imparables, 3 de ellos cuadrangulares, 6 carreras anotadas, 9 carreras producidas. El mismo Frank Díaz con 11 imparables, 2 con Rones, 6 carreras anotadas, 10 producidas, bateando para 297. Aquí el problema es que se cayó Alberto González, que nada más bateó para 194. Y otros peloteros que también eran motor, como Giancarlo Angulo, batiendo para 0.59. Pues vamos a ver qué va a cobrar la temporada pasada y vamos a ver qué va a haber para el próximo año 2017, en la próxima temporada del Rey de los Deportes. Pablo, Pablo Vázquez se terminó nuestra sección de 3 y 2 Cuenta Máxima. Enhorabuena para los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, a nombre de nuestra compañera Nayela Ortiz, su servidor Gustavo Gutiérrez, Pablo Vázquez, y también muchas gracias a nuestro nuevo patrocinador de esta sección 3 y 2 Cuenta Máxima, a Instituto Pedagógico Oaxaca. Ahí está la oportunidad para poder inscribirse. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya nos vamos. Vamos y nos vemos mañana viernes. Ya viernes de bloopers. Nos vemos. Adiós. Adiós.